Hola, mi nombre es Luis García, asesor de fama, y en este video conocerá nuestro centro de maquinado doble columna SP-1020. Se trata de una excelente opción si se piensa incursión del maquinado de piezas grandes, ya que cuenta con una gran capacidad a un precio bastante competitivo para el segmento. Es una máquina grande diseñada para una alta estabilidad, con un diseño óptimo de cabezal centro simétrico. Cuenta con un control Mitsubishi M80B con panel de operación tipo péndulo, lo que facilita al operador su uso. En este modelo tenemos una mesa con dimensiones de 2000 x 1000 mm y recorridos en el eje X de 2050 en Y de 1100 mm y en Z de 600 mm. Uno de los puntos más interesantes es que a pesar de su gran tamaño, esta máquina cuenta con avances rápidos de 20 m por minuto, lo que reduce los tiempos de maquinado. Esto se logra ya que cuenta con guías lineales tipo rodillo en los ejes X y Y. Cuenta con un potente husillo BT50 que está acoplado a un motor de 18.5 kW de potencia, capaz de girar a 8000 rpm. Tenemos también un cambiador de herramientas automático de tipo brazo BT50 y almacenamiento para 24 herramientas. Gracias a las 19 toneladas y estructura robusta, la máquina es capaz de soportar un peso sobre la mesa de hasta 4 toneladas para los maquinados más exigentes. Incluye chiller que mantiene la temperatura del husillo estable, lo cual prolonga la vida útil de nuestra máquina. Equipada con un sistema de descarga de virutas con dos tornillos laterales a lo largo de la mesa y una banda en la parte posterior que facilita la limpieza de la máquina. ¿Te interesó esta máquina? Adquiere la tuya escribiéndonos a ventas arroba famasa punto com o síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún video. Gracias. 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 Gracias.